¡Bien, vamos a llevar vidas! Antes de que comencemos con la llevadera de vidas, Pedro, chequea muy bien lo que tú le vas a poner al título de la vaina de Robertico. Sí, porque... Robertico, llámame. Lleven trabales por tres. ¿Qué conse? Que yo no opine. Lleven trabales por tres. Yo no tengo nada. ¿Qué? 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 Yo voy para allá a buscar a mis dos empleados. No, yo... Bueno, está bien, pero chequea bien, porque se supone que yo iba para valer por tres como uno de los presentadores principales. Así que miren, a ver. Pues no quiero que se me caiga esa jugada. Ya saben. No, mentira. Cuento de camino. Señora, vamos a llevar vidas. Quiero comenzar con esta situación que se ha dado con los cristianos. Yo no entiendo cuál es el mensaje que se quiere enviar últimamente con un grupo de jóvenes que han incursionado en la fe y que están promoviendo la incursión de la gente hacia el cristianismo. Yo no lo mandé uno detrás de otro. El chisme. El chisme es el siguiente. Se dio un testeo cristiano el pasado sábado. Escuchen esta vaina. Chequen esto. Escuchen esto. Oigan esto. Aló, bendiciones. ¿Quién me habla? Amén, candela, chispa. Llama a todo lo que expresa. Pastor Adrián Rodríguez de este lado, mi hermano. Dios mío. Ok, ok. Es un libreto que ellos arman, y que para llamar la atención de la gente. Ese es Satan, el profeta. Natán. Perdón, perdón. Natán. Que estaba aquí, amigo mío. Natán, una estrella. Ese es un tipo, una estrella. Un sinvergüenza lo que es. Espérate, espérate, espérate. Así se predica. Sí, ellos están utilizando los mismos métodos seculares que combaten. Lo están utilizando en sus conciertos. Pero está bien, eso no es nada. Vamos a la otra vaina. Que hay una guerra entre... Chequen este pastor. Escuchen esto. A ti, Parra, Bonjab, la Dolbuen Perro. Y el perro de Richard que le mandó su miembro, a una miembra de la iglesia, y la miembra le mandó la vulva. Nosotros vamos a hablar. Aquí no hay miedo. Tiren todo ya. Na, un buen perro. Habla con nombre. Habla con apellido. Felipe, habla con nombre y apellido. Cuatrilla de perro. Que estamos para ustedes, ¿eh? Es lo que ustedes digan que estamos ya. Entonces, ¿qué se la pone? Espérate. La real farándula es ahí. Se ha desatado. Espérese, ahí voy. Entonces, ahora... Se ha desatado. Ahora se ha desatado que la farándula cristiana tiene más incidencia que la farándula secular, porque esos son métodos de los urbanos para llamar la atención. Pero eso no es nada. La respuesta del otro es lo que más convence. Se cae bien. Oigan esta. La confraternidad llegó a su fin. Esta balza de perros y ladrones que mandaban su parte íntima con las redes sociales. El pastor Nahum Roble que ora para que su mujer se muera porque se enamoró con Loli. Ya sacando la verdad a la luz. El pastor Santiago ha dicho en las declaraciones claras. La confraternidad definido por la zona doctrina son todos unos ladrones. Vladimir Parra, el hablador de Vladimir Parra, que tapó el pecado, amado, ha confesado la verdad. El Gordi de Jaina, que le da golpe a su esposa, la maltrata, no puede pastorear. Dale aquí, dale aquí. Entonces los tigres están utilizando la misma fórmula. Ellos están montados en la guagua enunciadora buscando un sonido. La misma fórmula de los urbanos. Pero entonces esa es la manera de cómo usted va a llamar a la gente a que apoye a la iglesia. Ahora hay una pregunta. ¿Quién es Loli? Yo no sé quién es. ¿Quién es Loli, Catherine? ¿Quién es Loli? ¿Quién es Loli, Philly? Yo tengo la foto. ¿Quién es Loli? ¿Quién es Loli? ¿Quién es Loli? Se dice que supuestamente Loli. Pon la foto de Loli. Mira, hay un rumrum. Eso fue lo que me dijeron. Loli la más viral. Hay un rumrum con la sielva que supuestamente, supuesta y alegalamente. Está enseñando mucho Loli ahí. Espérate, espérate. Supuestamente, lo que se ve de ella no se ve. No, pero es que, señores, escuchen esto. Hay un rumrum por ahí. Según los pastores, lo estoy diciendo yo, que el pastor Nahum le mandó su miembro en estado eréctil a Loli y Loli le mandó la vulva diciendo... No, él le dijo, ahora te toca a ti. Manda, manda, manda. A través de WhatsApp, oigan bien. Dique, 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 dique. Loli. Dique que ella le mandó la cosa. Dique que esta es la tierra prometida. Dijo de... Pero la pregunta es, ¿y no se supone que el pastor Nahum tiene a su esposa? Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente, la esposa del pastor vive fuera. Ajá. Y tiene cuatro años. No importa. Ah, linda. No sé por eso que está así. Que saque... Según ellos. Atención a pastor Nahum. Saca el ganso a pasear. Ay, Dios. Pero no. No pueden. Pero no, no, pero que lo saque a pasear en solitario. Espérate, oigan esto. Nahum está hablando para que Dios se la lleve a la... A la pastora. Y supuestamente, supuestamente, oigan bien. No, no, señor. Según un chisme que me bajaron de la iglesia, supuestamente, cuando Loli mandó la cosa, le dijo, esta es la tierra que brota leche y miel. Dique, dique, dique. Ay, Dios, Julio. Dique, dique, sí. Entonces, el otro pastor le mandó a decir a los que se andan jalando el gallo. Ay, Dios mío. Que tengan cuidado. Que eso no van para el cielo. Señor. Mi pregunta es... Ajá. ¿Cómo el que denunció todo eso se enteró? ¿Él vio las fotos que él sacó? No, lo que pasa es que ellos tienen un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp de ellos. Ah, ya. Eso se está quemando. Eso está... O sea, ganan las fotos. Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Felipe dijo que él... Yo la vi en la foto. Felipe dijo que él tiene el toro. Te mando la foto de Loli. Yo no la agañé en mí por lo de Loli. No, a mí lo que más me gustó fue esa. Dique, déjate la tierra que brota leche. No. Mentira. Dique, sí. No, Julio, yo no te creía. Dique, déjate en eso. Mentira. No se mentira. Loli, está creyado que está... Hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Te lo mando. No lo vea. Láva en el Loli. Amelie Alcántara, dique, que mira. Amelie Alcántara, dique, que es una cosita la tele. Una chapa. Un llamado a Loli. Loli, este espacio está abierto para que tú vengas a ofrecer la verdad de los hechos desde tu perspectiva. Si es verdad que tú le mandaste el fután al pastor, si es verdad lo que anda circulando por ahí, y si es verdad que eso es tuyo, si es verdad, está abierto el programa para que tú vengas a ofrecer el trabajo. Uno se ríe y todo, pero es de muy mal gusto que supuestos cristianos que tienen que predicar el evangelio estén en estos shows mediáticos, porque entonces, ¿qué hace la gente? ¿Se aparta de la iglesia? Ellos en vez de llamar a la unión, al respeto, hacen todo lo contrario. Señores, Felipe... Era de en Bouset. Ah, no, pero por eso no. Oye, oye, donde yo arreglo el Mercedes Benz mío, que Felipe arregla el de él. ¿Cuál Mercedes Benz? ¿Él tiene un Mercedes Benz? ¿Pero predicando va a tener un Mercedes Benz? Sí, tiene un Mercedes Benz, un C300, sí. Un abusador, primero era un abusador que tenía. Un abusador de un Mercedes Benz. ¿Y de dónde lo compró? Bueno, Dios supliendo. Dios supliendo, el señor supliendo. No sé, ellos tenían un motor, de repente un Sonata. Y de ahí es que viene la división, porque si Felipe tiene un Mercedes Benz, a Soporte habría que buscarle uno también. Hasta ahora el único zanahoria de ese grupo, el pobre Soporte, hasta ahora. No, pero Soporte tiene un Mercedes. Sí. ¿Pero Soporte tiene un Mercedes también? No, Soporte tiene un motor. No, 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 un Soporte. Yo lo vi en un Mercedes. Soporte tiene un car wash. Bien, por otro lado... Déjame yo decir algo muy importante, miren. No es importante. Es importante, es importante porque es mi reconocimiento. Cosas que no se hacen en este tipo de programas. No es importante. Que nada más andan buscando chimi y farándula. Cosas que no se hacen en este programa. Un reconocimiento a Fernando Pucheo y su podcast. ¿Tú ves lo que yo dije? Yo te lo dije. Fernando Pucheo, una estrella. Mira, ese muchacho tiene un podcast que se llama Chilea el podcast. Y en ese Chilea... Cuando se acabe ese comentario, yo vuelvo. ¿Pero por qué? ¿Pero ven? Tú ves que tienes un canalito ahí. Cat RD. ¿Qué? No, hipócrita. No, yo siempre he ido donde Chilea. Chilea ha logrado impactar en una juventud. Y ha logrado hacer que el público lo quiera y lo siga. Mi hermano... ¡Basura! ¿Cómo basura? No, no me dejen sol. Díganlo a miendo tú solo. No, pues Chilea, mi hermano Chilea, el podcast, Chilea. Chilea es el podcast. Y ustedes han maltratado... Venga, venga, no, ya, 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 ya. ¡Que sigan la mierda, no siguen! ¿Pero qué fue lo que usted dijo ahorita? Que el mejor... ¿Qué, qué, 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 qué? Que el mejor de los muchachos jóvenes que hay ahora mismo se llama Fernando Pucheo. ¿Y cómo está el canal? ¿Cómo está el canal? Allá arriba disparado. Disparado. Siento y pico de miles de reproducciones en menos de cinco días. Ya, vengan, vengan. Yo no voy a hablar con ustedes. Ustedes son unos ratones, unos ratones, todos. Grupos de ratones que no quieren aceptar que ese muchacho joven le ha dado en la madre a todo eso de telemídeos. Ya me quedaste duro en ese pecho, Willy Rodríguez. ¿Por qué? Pues yo no era el que estaba acabando. ¿Usted era el que estaba acabando? Sí, simulador. El que estaba acabando con él era tu... Dale, Catherine. No, en otro orden, señores. Es una noticia muy importante que va a cambiar el orden económico del país. Es que viejo cínico esto. Va a mejorar todas las situaciones que están pasando en República Dominicana. Va a acabar con la delincuencia. Las penurias. Y todo se va a acabar. Es Nuria Piera. Señores, Mami King. ¿Quién es Mami King? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es Mami King? ¿Otro Pokémon? Acaban de desbloquear. No, Mami King, la que le dio la galleta, supuestamente, afogó. La hermana de Yailin. Oye, oye la referencia, Julio. Para que sepa quién es. No, no, pero yo me voy de aquí. No, pero tú vas a hablar de esa vaina. La hermana de Yailin está embarazada, señores. Está embarazada. Mami King es la hermana de Yailin. La hermana de Yailin. Pero y no diga que la mamá de ella también está preñazada. Eso también dicen que la mamá de Yailin. Es un tres por uno. ¿Y cuál es la necesidad de Viu? Pero ella está embarazada de Cali 8, que hace un tiempo tienen una relación amorosa, aparentemente. Y ellos, ella anunció ayer, bueno, anunció en sus redes sociales una prueba de embarazo donde se muestra que está positivo. ¿Cuándo fue desbloqueada ella? Supuestamente está embarazada. Ekaterin, ¿cuándo la desbloquearon a ella? Hace un tiempito ya que ella está. ¿Tiene más de dos meses de desbloquear? Sí, sí, le han hecho entrevistas en diferentes canales de YouTube. Sobre todo en canales donde son de vaina y frecura. Ahí le han hecho varias entrevistas. No, ella tiene un OnlyFans. Sí, ella saca muchas vainas. Sí, sí, sí. Negocio própero que tiene, sí. Emprendedora de este tiempo. Bien. Entonces, no, ya está embarazada. Yo te decía, la economía va a estar rica. Por otro lado, el chantajista de Fausto Mata, porque es un chantajista que se vivía desmayando en todos los sitios. Fausto Mata. Eso no lo voy a hacer. Fausto Mata. Fausto Mata. Fausto Mata. Finalmente, Juan Ramón Gómez Díaz le compra su jipeta a Mercedes Benz. Le compra su jipeta a Mercedes Benz. Ya se le quitó la enfermedad que él tenía. Ya se le fue la enfermedad, porque él estaba enfermo. Déjalo que le explique. Se vivía desmayando en los sitios. Iba al baño, se desmayaba. Estaba comiendo, se desmayaba. Ya se le quitó la enfermedad. Miren lo saludable y sano que se ve Fausto Mata en su jipeta a Mercedes Benz. Sí. Un chantajista. ¿De qué año? Comedia le cogió pena, lo vio desmayándose, lo vio enfermo. ¿2023? Y dijo, sí, sí, sí. ¿De qué año es Samuel? Yo no sé, realmente no. Es jipeta 2018. No. Pero no importa, Julio. Es una Mercedes Benz. Es jipeta. Tiene que andar por los 90 mil dólares, por lo menos. Si es 2018, yo creo que cuesta como 110 más o menos. Pedro, Pedro, ¿pero por qué tú dices que tiene magia? Si es mil dólares, estamos hablando de casi 6 millones de pesos. Sí, sí, sí. Entonces, ya se le quitó al chantajista de Fausto Mata. No, no, no. Ya se le quitó la enfermedad, porque se vivía desmayando en los sitios, chantajeando a Juan Ramón Gómez Díaz, para que Juan Ramón Gómez Díaz le cogiera pena y le comprara su jipeta. Ya se la compró. Ustedes verán como ya la enfermedad se le va a quitar, como ya él no se va a estar desmayando en los sitios. Se está patinando, Pedro. Y ustedes lo verán, no, porque ya él tiene su jipeta. Ya él logró su cometido en un contenido. ¿Por qué tú entiendes que él lo hizo con ese fin? O sea, que eso tiene que ver con eso. Juan Ramón Gómez Díaz lo vio enfermo, lo vio débil, y dijo, coño, mi hijo lo va a ver. No, no necesariamente, porque Fausto Mata... Tengo a mi hijo pasando trabajo. Pero que Fausto Mata tiene muchos años en Telemicro y ha hecho mucho por ese canal. Pero hay gente... Él se merece eso y más. Pero permíteme, hay gente que tiene más tiempo que nadie. Es una jipetica vieja para Juan Ramón, porque él tiene cuarto para comprar 10 jipetas de esas. Eso es la envidia que le compró a él. No, la envidia tiene él. La envidia tiene él, porque la primera jipeta, la Volvo, se la compraron a Johnny Vázquez, una Volvo 2023. Y desde que él le compró a Johnny Vázquez... ¿La Volvo 2023? Sí. Una jipeta Volvo 2023 le compraron a Johnny Vázquez. Y desde que le compraron esa Volvo 2023 a Johnny Vázquez, la envidia lo comenzó a corroer a Fausto Mata. La Fausto es un envidioso. Lo comenzó a corroer y quería entonces que le compran... ¿La Volvo 2023 a Johnny Vázquez? A Johnny Vázquez. ¿Y qué hago yo en el otro? Bueno, vamos a seguir. Samuel, dale. Así es. Dale, dale. A Johnny Vázquez, una Volvo 2023. Venga, Samuel, tranquilo, señor. No, no, tú vas a hablar, Samuel. Si él no ha gritado, ¿por qué no es mentira? No, yo no voy a hablar de eso. Es que él no va a hablar, porque él sabe. Es envidia, ¿no? Por ejemplo... Es envidioso tu hermano. Ah, eso... Una falta de respeto de Pedro. Ajá. Dije que estaba lambiendo. Dije que se desmayaba. Es una falta de respeto de Pedro. Yo, Emma, yo... Para que le cojan pena. Ya le compran la jipeta. Ya le fue la enfermedad. Que Fausto se quiere ir del telemicro y por eso es que Juan Ramón está así. Estaba amagando para irse. No va a paparse. Pero va. El gobierno y que lo vieron en Colombia. Para que se te quito, ¿no será? Fausto negoció una Porsche. Una Porsche Cayenne. La negoció. Y lo único inconveniente que tenía era que le quería cambiar el color y nada más tenían ese... ¿Cómo se le llaman ese? Ese contratiempo, porque el color que tenía él se lo quería cambiar. Él la iba a pagar él. Estaban haciendo un proceso de él. Y Gómez Díaz le regaló una y no tiene que pagar eso. De él, de él. Iba a pagar eso. Espera, espera, perdón. Y Gómez Díaz le dijo... Perdón, perdón, Samuel. Gómez Díaz le dijo... No, no, no me hagas negocio con... No me compré vehículo que hace mucho yo te quiero dar una. Pero está bien, pero es que no entiendo lo de la Porsche. No entiendo. ¿De qué? Que él se iba a comprar un vehículo. Fausto iba a comprar un vehículo después que salió del Camaro. Del Camaro, ok. Él vendió... El Camaro no fue de que se lo quitaron. No, no, mentira. Eso fue que él le dio. Que la gente diga que se lo quitaron. Pedro, ese es Pedro. Pedro, hablando, inventando. No, inventando. No, mira para acá. Fausto ha tenido cuatro vehículos y los cuatro vehículos no lo han durado ni tres meses. Lo echa para adelante. Lo compra y lo regala. Pero el Camaro duró como dos años con ese. Sí, con ese más duro. Mira, Fausto tenía una Dodge. Una Dodge. Dodge Durango. Sí, no duró. Y se la dio a la mamá de los muchachos. No duró ni tres meses y salió de eso. Tenía una Tahoe. No duró ni cuatro meses y también salió de eso. Tenía un Audi. Ese duró un chin. ¿Un Audi? Un Audi tenía. Un carro convertible Audi. Y salió de eso. Un 8 justo este 8. Tenía un Jaguar. Tenía un Jaguar. Ese duró poco. Ese duró casi de dos meses. Y lo tiró para adelante. Tenía una Chevrolet. Durísima. Y la tiró para adelante. Que le diga ahora a Comedia. Lo que pasa es que vive cambiando vehículos. Cambiando. Me gusta este, me gusta esta. Y hace eso. Que le diga a Comedia ahora que le compre un apartamento. Que el de él tiene filtraciones. Que le diga a Comedia. Y que se siga desmayando. Se puede. Por eso que tu te mata te bloqueó. Que se ponga una... ¿Sigue hablando? Se ponga una careta de nuboleación. No, es que... ¿Sigue hablando? Aquí yo exijo que se respete a Fausto. Dile, dile. Porque no somos amigos. Y lo estamos respetando. No, tú estás diciendo yo que se ponga una vaina. Sí, sí. ¿Para qué te despedir? Fausto no tiene que estar pidiendo, hermano. Para que le den un apartamento. No lo despiendas que tú estás bloqueado. Es que yo no soy amigo de él. Lo que pasa es que Fausto no es... Ay, verdad. Pero aquí lo que hay que descubrir es que quién es homofóbico de quién. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No que quién es maricón de los dos? Eh, no, no, no. Porque son los dos maricones. O uno maricone. ¿Cuál es homofóbico? Vamos a ver. ¿Quién es maricón de los dos? Ay, yo no vine. ¿Y esa palabra a esta hora? A estas horas no. Señores, pero faltan dos minutos.